Hola, soy Vanessa de Page Antipalacy y estoy acá para hablar un poco con ustedes sobre el curso de Blend Medicina China, que es un curso que ofrecemos para que el alumno pueda tener un acercamiento al mundo de la medicina tradicional china y así poder preparar las mezclas, los blends, tanto con la variedad del té, incluyendo también algunos de los principales ingredientes utilizados en la medicina china y también otras plantas, algunas plantas autóctonas de Argentina, de Sudamérica, pero que vamos a analizarlas a través de los conocimientos de la medicina china. El curso está pensado tanto para un conocimiento teórico como también para una práctica. Vamos a tener un acercamiento a los conceptos principales que nos van a guiar a elegir las plantas y la variedad del té indicada, que tenga que ver con los cinco elementos de la medicina china, los órganos y entrañas que están vinculadas a estos cinco elementos, las estaciones del año y lo principal es que el alumno pueda conocer las plantas y entender que cada planta posee, además de este principio activo, que es tan conocido a través de la fitoterapia occidental, las plantas, también al movimiento energético que ella va a generar. Hacemos dentro de la parte práctica infusiones de las plantas y así el alumno va a poder conocer, tomar realmente esta infusión y observar también lo que produce en el cuerpo. Muchas veces uno no se da cuenta de cómo el convivio y el acercamiento a las plantas ya existe. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo que los primeros contactos que tuve con las plantas fue a través de mi abuela, de mi mamá, que preparaba tizanas magistrales para alguna deficiencia energética o funcional y hoy en día tener la oportunidad de acercarse a estos conocimientos, agregando ahí la teoría de la medicina china, es sin duda un diferencial. El curso no solamente está pensado para los tea blenders, los amantes del té, pero también para las personas que quieran trabajar con las plantas, acercarse a este universo o simplemente las personas que ya tienen una cercanía a lo que es la fitoterapia, pero quiere también conocer una otra visión que es la visión de la medicina china. El curso es ofrecido tanto en la modalidad presencial como también en la modalidad virtual. La modalidad presencial, como mencioné anteriormente, el alumno va a tener acceso a todas estas 23 a 30 plantas, además de todas las variedades de té para poder hacer las mezclas. El alumno suele hacer entre 5 a 7 blends por curso, ya en la modalidad virtual, el alumno va a recibir un kit con estas plantas y con estos tés para que pueda armar las mezclas y así ser acompañado también durante el curso y durante la creación. El curso virtual es utilizando una plataforma, la clase es en vivo y con grupos reducidos, porque la idea también es poder acercarse al objetivo del alumno. Como mencioné, si es un alumno que tiene un objetivo más comercial, poder acercarse a ese alumno con relación a la marca de blend que tenga, también dando algunas orientaciones. Si es un alumno que tiene ya un objetivo más dirigido a lo que es familiar, a lo que es personal, también poder acompañar a este alumno en las creaciones de su blend. El diferencial del curso es que el alumno va a poder crear fórmulas a través de infusiones a líquido, que es realmente la gran mayoría de las creaciones de fórmulas son con las hebras en gramos, pero acá se aprende a utilizar realmente el líquido y así tener fórmulas más precisas y que uno pueda tener como la seguridad de lo que va a dar el resultado la infusión de este blend. Si el curso es presencial, el alumno no va a necesitar traer nada, simplemente va a llegar en Page End y va a encontrar ya todos los materiales y equipamientos para poder así realizar la mezcla y salir contento con su paquetito de blend. La idea del curso es, como mencioné al principio, es generar un acercamiento, pero después al finalizar el curso el alumno tendrá también un acompañamiento y siempre hacemos reuniones en Page End para que el alumno pueda conocer más ingredientes o también profundizar este conocimiento que adquirió durante el curso. Pueden seguirnos en nuestras redes para obtener más información acerca del curso y de las fechas, tanto los cursos presenciales como también los cursos virtuales y los esperamos acá en Page End y Palacen.